Con la Feria de Información y Servicios en la Ciudad de los Santos Reyes de Valledupar, ICETEX llegará cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y la atención con un equipo experto que resolverá de manera inmediata trámites pendientes para facilitar el ingreso y permanencia en la educación superior. La Fundación Universitaria del Área Andina Transversal 22 bis número 405 sector Callejas en los Jardines Tropicales en Valledupar será el punto inicial para las actividades presenciales del 31 de agosto al 3 de septiembre destinada a usuarios que asistan con cita previamente agendada. En este espacio, el 31 de agosto de 2 de la tarde a 5 de la tarde y el 1 y 2 de septiembre de las 9 de la mañana a 5 de la tarde habrá capacitaciones y mentorías de desarrollo de habilidades socioemocionales, encuentros culturales, académicos y de relacionamiento, así como orientación de educación financiera, entre otras actividades. En la programación también se contemplan talleres de orientación vocacional, emprendimiento y empleabilidad que son adelantados por el programa Comunidad y CTEX. Adicionalmente, se realizan jornadas especiales de servicios y orientación a nuevos usuarios de la entidad de crédito educativo y estudios en el exterior, en Aguachica, los días 1 y 2 de septiembre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Universidad Popular del Cesar, Carrera 40, Vía al Mar, Plazoleta Central. Son 24,789 jóvenes del departamento que cursan sus estudios de pregrado y posgrado con el apoyo del ICTEX. El 93% de estos beneficiarios cuentan con subsidios, con donaciones de crédito o acceso a becas. En Cesar, 4,955 jóvenes son usuarios del crédito educativo y el 67% de ellos tiene subsidio en la tasa de interés y en su gran mayoría pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. 19,782 jóvenes en el Cesar tienen crédito condonable a través de los fondos que administra la entidad. Además, 52 estudiantes cursan su formación superior en el exterior con programas de internacionalización gestionados a través de convenios internacionales. Debido a la pandemia, más de 954 usuarios de ICTEX han accedido al Plan de Auxilios Educativos para aliviar sus dificultades con interrupción de pagos, reducción de tasa de interés, ampliación de plazos de amortización y crédito sin deudor solidario. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Bilenç propósitos en el ánimo jurídico Bilençapes, ances del ordinario. visitas Cesar, ierenca, hasta